Música Y tu arma solo con notas musicales del reggae Se sanan, se salvan y eso se vive Si no fuera por esos momentos vividos contigo Que pudiera no quisiera nunca haberte conocido Música Solo contigo sobrevivo La única Vía de escape que he tenido De la calle ha salido el arte Donde es brindados por un ser muy grande En la selva se escuchan frases De estos leones, leones que rujen ¿Qué haría yo ahora si tú no estuvieras? Que hubiera hecho en 29 primaveras Pero es más fácil todo cuando no lo esperas Y mucho más difícil cuando lo deseas Vamos por la calle escuchando el bebé Me caminan esto y disfrutando de la noticia Muchos momentos se nos hacen pa' quienes Y gracias a ella la vida no es tan grande Siento el poder, poder de volar con ella Siento el poder y con ella voy a ya, 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 ya La melodía como luna te llena Con ella iré siempre hasta el final Capaz de hacerme enloquecer Si no te tengo en mis oídos y el camino es largo Y sé muy bien lo que hay que hacer Tener paciencia y esperar pero no sé si valgo Quiero disfrutar esto siempre con sentimiento Llevar a los oídos todos nuestros pensamientos Quiero que sea transparente como caricias del territorio Que no se acabe este momento no te... Eres mi carburante que me da fuerzas a diario pa' tirar pa'lante Ni por un instante pienses que voy a olvidarte No vayas a ninguna parte donde no pueda escucharte ni sabriarte Vamos por la calle escuchando el poder Y en la vida me estoy disfrutando de la música En cada momento se nos hacen mayores Y gracias a ella la vida no es tan cláctica Vamos por la calle escuchando el poder Y en la vida me estoy disfrutando de la música En cada momento se nos hacen mayores Y gracias a ella la vida no es tan cláctica Colombia, España.